Y seguimos adelante ahora con nuestro Rincón Verde, con Javier Carela. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me has dicho que hoy vamos a hablar de las golondrinas, pero tú no fallas y como siempre nos traes declaración. Hombre, como debe ser. Yo digo, si nos da tiempo, y vamos un poquito deprisa, pero digo, si nos da tiempo, hablaremos también de plantas navideñas. Yo creo que será mejor dejarlo para el próximo día y hablaremos un poco de lo que es el mundo vegetal dentro de la Navidad, que es muy importante. Y el tema, entonces, lo vamos a empezar. Además, yo pretendía eso. Digo, si nos da tiempo, hablamos de las plantas de la Navidad, pero si no, empezamos antes por la golondrina. Y es un poco un tema extraño por la fecha, porque ahora no se puede ver en nuestros cielos. Bueno, eso ya lo explicaremos un poquito mejor. Pero el tema es porque yo, en mi revista de referencia en temas conservacionistas y medioambientales, que es el Quercus, más de una vez ya me he encargado de promocionarlo aquí, a ver si la gente se anima a comprar esta revista que tiene que ver con la conservación de la naturaleza, con el estudio de los pájaros, de la botánica, del medio natural. Es una revista preciosa, no es muy cara. Yo creo que incluso es imposible que tenga ánimo de lucro porque es de muy restringida difusión y se nutren un poquito de subvenciones y de cosas así. El Quercus es una revista preciosa. Y esta semana, en su portada, tiene una preciosa golondrina parada en unos cables eléctricos, como debe ser. Las fotos son de los cables eléctricos repletos de golondrinas, son famosas. Y me ha recordado, yo lo sabía ya, y me ha recordado que precisamente este es el año declarado por la Sociedad Española de Ornitología, por la SEO, que es un organismo en cuanto a conservación de aves y de pájaros muy importante. Es la golondrina el ave del año. Y digo, madre mía, ¿cómo se nos puede pasar esto en un programa como el mío, donde me gustan tanto los pájaros, las aves, la naturaleza en cuestión? Y era imperdonable que se nos agotara este año sin hablar de la que es, en el año 2014, el ave del año para la Sociedad Española de Ornitología, que es algo muy importante. ¿Por qué han hecho este ave del año? Pues porque se ha demostrado que, pese a que es una de las aves más corrientes, más comunes, más conocidas, eso yo lo entrecomillo un poquito, porque a nuestra gente joven hoy en día a veces le viene justito para conocer el gorrión y un poquito más, deberíamos de reivindicar un poco el conocimiento del medio natural, es una de las aves más abundantes, se estimaba hasta el año 2004 su población en más de 30 millones de ejemplares, pero señores, en los últimos 10 años, en el 2014, el último censo, ha dado una regresión de nada menos 10 millones de aves menos. Esto supone, pues, un tanto por ciento, muy elevado, más del 30% de disinución en el número de golondrinas, ahora apenas son 20 millones en todo el país, y esto es preocupante, están preocupados, todo el mundo, por este tema, por las causas también, sobre todo, porque son muy complejas, son causas como el cambio de los usos de la tierra, el cambio de estos tiempos modernos en cuanto a la ganadería también, el uso de pesticidas e insecticidas peligrosos para la fauna de la que se alimenta este ave insectívoro, que es muy interesante, y sobre todo, hace hincapié también en el cambio climático, que, como ves, se complica todo mucho, entramos en terrenos muy delicados, que ha dado en grandes problemas, por ejemplo, en cuanto a sus migraciones, porque he traído incluso aquí para que se viera algunos esquemas de golondrinas, para que el que pinche en nuestra página de la comarca y vea el vídeo... Pero qué bonito, ¿no? La golondrina es un pájaro precioso, es un pájaro fabuloso, muy pequeñito, de unos 30 centímetros de envergadura, y apenas 20 gramos de peso, pero con una cola así en horquilla muy bonita, con unos tonos azulados, y tiene una distribución prácticamente por todo el planeta, por todo el globo, se distribuye, pero de una forma muy peculiar. He traído aquí un mapa donde vemos que en el hemisferio sur, vemos un color azul que es su zona de invernada, y en color así amarillito, en la zona donde cría, y es todo el hemisferio norte, apenas prescindiendo de las zonas más altas del Ártico, está ocupada por las golondrinas, y todo el hemisferio sur, con la excepción de las zonas más salidas de Australia, de la Patagonia, y de toda la franja del Sáhara, está ocupada por sus áreas de invernada. Entonces ha habido problemas de sequía muy fuertes en sus áreas de invernada, donde además lo que son las cosas aquí es una beca, que desde luego está protegida por la ley, es una beca insectívora muy interesante, incluso tradicionalmente, señores, era conocido que traía mala suerte meterse con las golondrinas, o destruir sus nidos, hay incluso tradiciones rurales que indican que la leche de las vacas salía agria y las gallinas dejaban de poner en los gallineros si se destruían los nidos de las golondrinas, es muy curioso, son curiosidades que a mí me encantan, por otra parte, pero mira por dónde en Nigeria no son tan apreciadas, y allí duermen en dormideros de millones de ejemplares, y en estos dormideros se las caza indiscriminadamente, y bueno, pues allí tienen más problemas que aquí. El resultado es que, por ejemplo, en mi establecimiento, en el vivero, yo todos los años vienen tres, cuatro parejas de golondrinas, crían en una zona alta que tengo y en unos almacenes que tengo por abajo, a mí me encanta verlas volar y trinar todos los días, y este año me han fallado dos nidos, solo me han anidado de las cuatro que suelen hacerlo, solo me han anidado una pareja, y esto viene a colación un poco de esta regresión tan importante que nos dan los datos del Quercus y todo eso. Una cosa más antes de que se nos acabe el tiempo, me ha parecido curiosísima la forma que el Quercus tiene de cómo ha explicado cómo se hacen los seguimientos modernos de algunas aves, por ejemplo, a la golondrina. La migración de las golondrinas está muy estudiada, pero es una cosa compleja, ten en cuenta que es un pajarito que con 20 gramos de peso es capaz de volar 12.000 kilómetros de áreas de cría, áreas de invernada. 12.000 kilómetros, señores. Un pajarito de 20 gramos de peso, eso es impresionante. Pues este pajarito, para saber en qué fechas y cómo se mueve, le han colocado un sensor de menos de un gramo que tiene la capacidad de averiguar a qué hora sale el sol y a qué hora se pone. ¿Ah, sí? Sí, con este sensor de un gramo, que apenas lleva un reloj interno y un sensor de luz, averiguamos, sabiendo la hora a la que sale el sol y la hora a la que se pone, la duración del día, entonces si se recupera este microchip de menos de un gramo que le colocan en el dorso a esta golondrina, con este reloj interno somos capaces de dibujar cada día dónde ha estado este pájaro a lo largo de todo el año. Esto a mí me ha parecido espectacular, porque una cosa es que un anillador recupere un pájaro en una red de anillamiento, compruebe esa situación y que demande esos datos, y otra cosa es que podamos recuperar este chip y saber exactamente cada día dónde ha estado esa golondrina a lo largo de un año entero. ¿Qué te parece? A mí me ha parecido curiosísimo. Y bueno, podríamos seguir un buen rato a hablar muchas cosas, por ejemplo, los problemas que están teniendo las golondrinas ahora en este país a causa del cambio climático, porque es muy curioso que, pese a que es una ave migratoria, han empezado a darse casos de invernada en España, hay dormideros catalogados ahora en el delta del Ebro y en el sur de España, ¿qué ocurre? Pues que los invernos están siendo muchísimo más suaves, las golondrinas detectan cambios en el clima... O al menos viene más tarde, ¿no? Claro, deciden quedarse, y eso en sí mismo ya es muy curioso y es indicativo de todos estos problemas del cambio climático. El problema viene, por ejemplo, cuando en el año 2013, en alguno de estos dormideros invernales hispanos de la golondrina, o cuando algunas de estas partidas de miles y millones de ejemplares de golondrina se anticipan en su regreso a los cuarteles de primavera, un, digamos, cambio súbito en la climatología, una temporada de fríos, digamos, un poquito a destiempo, da con la muerte de millones de ejemplares. Y esto en sí mismo es todo el problema que ocasiona el cambio climático, esta desbarajusteta al moderno del tema. Claro, claro, eso iba a contar, que al final ellos también lo notan. Sí, claro, ten en cuenta que se llegan a marcar más de 600.000 ejemplares de golondrinas a lo largo del año y esto nos da datos acerca de cómo se distribuyen por el mundo, pero también de los problemas que tienen, ¿no? ¿Es tu ave preferida, la golondrina? Bueno, eso sería mucho decir, voy a confesarlo. Mi ave preferida es el halcón peregrino, que tiene una debilidad especial por ella, los que me conocen lo saben, y la segunda sería a lo mejor el gavilán. Ya ves que vamos un poquito por las rapaces, pero bueno, la golondrina está muy bien. Bien, para terminar, si quieres, me atrevo a, dentro de lo que es la aplicación que alguna vez hemos nombrado... Que nos enseñaste el otro día, ¿sí? Sí, 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 sí. Recuérdanos, ¿cómo era su nombre? Pues esta aplicación es el Atlas de las Aves de España, de la Sociedad de España de la Retrología. Es una aplicación que se puede conseguir gratuita con cualquier smartphone de los modernos que tenemos ahora y es una pasada en cuanto a datos, en cuanto a fotos, en cuanto a todo tipo de ventajas que tiene para la gente joven en cuanto a conocimiento del medio natural. Y de esta página, pues he extraído... Vamos a extraer... A ver, espera un segundito... La grabación. Acerca al micrófono. ¿Qué te parece? Esa es la golondrina. Ajá. Oye, es encantador o no. ¿Diferentes variedades también podemos encontrar? Sí, hay incluso variedades dentro de la misma golondrina común y porque ten en cuenta que es una amplia distribución y está distribuida por Norteamérica, por toda Eurasia, por el lejano oriente y hay variaciones ligeras y aparte de eso, pues hay varios tipos de golondrinas. Solo un detalle. Me gustaría diferenciar, para abondar un poquito en el tema, en lo que es la golondrina, en lo que es el avión, que es otro tipo de ave pequeñita muy parecida a la golondrina. El avión. El avión común. Es un nombre muy bonito, muy curioso. Y en cualquier iglesia de cualquier pueblo y ciudad del Bajo Aragón podemos encontrarlos revoloteando en época de cría por las fachadas de la iglesia y la mayoría de las veces los asocia la gente a las golondrinas. Pero son aviones comunes o son vencejos, que es un poquito mayor, es de color negro, vuela de forma rapidísima, pero la golondrina, como su nombre científico indica, es irundo rústica, es más de pueblo, más de cuadra, de gallinero, de almacén de grano y más en contacto con lo que es una zona muy rural. Diez segundos. Javier, ¿de qué nos vas a hablar la semana que viene? Pues de plantas navideñas, de la beto de Navidad, de la poinsettia, la flor de Pascua... Hablamos de todo eso. Bueno, pues así nos despedimos de Javier Carela y de todos nuestros oyentes. Llegamos a las dos. Mañana les hablamos en deportes. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.